Dice que la gente cambia, pero no por nada. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué a Alexia así de repente se le ocurrió? ¿Por reconocerla? Tú estás bien raro con Matilde, ¿eh? Yo he visto cómo has mirado a esas niñas últimamente y las preguntas que estás haciendo en relación a ellas. A ver, ¿qué sabes tú, tía? ¿Qué sabes tú, sobrino, exactamente? ¿Usted de verdad está ansiosa por el mensaje del Edu? ¿Ansiosa yo? No, no es que viene, no es que eres ansiosa. No, lo que pasa es que no tengo muy intriga. ¿Por qué? La verdad, la verdad que me... Por eso me gusta trabajar, ¿sabes? Porque así yo no pienso, no te metí a todo el rato en el computador, me gustaría que ya no fuera amigo. Ahora mi mami tiene la excusa perfecta para llamarlo. Tú pescas tu teléfono y le dices. Hola, doctor. Hola, Iván. Oye, el guarana sirve para recuperarse del Alzheimer. ¿Qué hacía acá? Ay, que no sabe lo que me pasó. Fue todo tan injusto. ¿Y esos bolsos? Ah, es que estuve pensando y después de mucho pensar llegué a la conclusión de que mi lugar está aquí en esta casa con mi familia. Diana, yo te lo dije claramente. La única manera de saber cuál es el hijo falso es que estos 34 se hagan el examen de ADN y así llegar al hijo que no corresponde. El hijo que no corresponde. Sí, el hijo falso.